Gracias por ver el video 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 Qué bueno Aquiles, qué bueno que esta experiencia que por ahora está creciendo, está emergiendo, está surgiendo, puede apoyarse también, Ángel, esta comuna no solamente es lo que se puede visualizar desde el territorio, es autogobierno, es autogestión, entonces ese mensaje que podemos, ya finalizando este programa aquí, que lo hacemos desde el predio, precisamente rescatado por el comandante Chávez, ese mensaje a la ciudad también, esa ciudad guarimera que no son todos los sectores, pero que sobre todo Barquisimeto, el Este, Camudares, sigue todavía siendo víctima de las guarimas, entonces ese mensaje a los desestabilizadores, a los que dicen que no hay producción, que este país Chávez lo llevó a la quiebra, qué mensaje le puede dar desde tu experiencia como comunero, desde tu experiencia como muchacho campesino, que bueno, que luego del rescate de la tierra pudo comprobar que cuando al campesino se le da el poder, lo sabe utilizar. Bueno mira, nosotros desde acá, desde nuestra trinchera revolucionaria, desde nuestra cuna, desde nuestro espacio de hacer justicia social, nosotros enviamos un mensaje, sobre todo a la juventud del Estado Lara, a la juventud que se ha dejado llevar por mentes erradas, a la juventud que se ha dejado llevar, o que se ha dejado oír detrás del discurso de la gente que siempre sembró odio en el país, de la gente que llevó a Venezuela un 70% de pobreza, de la gente que siempre entregó al país los recursos naturales, nosotros le decimos a esa gente que reflexionen, que reflexionen y que nosotros los campesinos, las campesinas vamos a seguir garantizando los alimentos para ellos. Y no es la forma de pagarle de la ciudad, pagarle al campesino, no es la manera de bloquearnos una vía, de insultarnos, de malponernos, de arremeter contra nosotros, no es la forma de pagarle al campesino que produce alimentos para que el de la ciudad pueda alimentarse, que produce el café. Fíjate que uno de los ataques que hacía el ciudadano gobernador era de que nosotros habíamos acabado con una ganadería que existía aquí. Realmente cuando se recuperan estas tierras, aquí no quedó ni un solo animal, aquí no quedó ni un solo tractor. Nosotros con pocos recursos del Estado, entendiendo que los recursos son finitos y que hay mucha gente que se está organizando y necesita, y que todos tenemos derechos dentro de este sistema socialista, nosotros recibimos unos recursos y ya llevamos levantando un bonito rebaño de ganado. De hecho hoy fue el lanzamiento de la campaña contra la fiebre lactosa. Nosotros aquí año tras año producimos más de 1.500 toneladas de maíz, que ese maíz se va a las plantas del Estado, se va a las plantas del sector privado y producimos café también en la zona alta, producimos hortalizas, producimos el huevo de gallina, producimos el ovejo, el cerdo. Una gran cantidad de rubros que el de la ciudad se beneficia con la producción del campesino. Entonces nosotros hacemos un llamado desde lo más profundo del corazón, donde sentimos el amor profundo por nuestro pueblo. El amor en valores que nos sembró el Comandante Chávez, nosotros hacemos un llamado al pueblo del Estado Lara a que no dejemos un concepto de Lara, como somos un pueblo guarimbero, un pueblo terrorista, un pueblo asesino, un pueblo que no puede vivir en paz, que no puede vivir en tranquilidad. Cuando Lara, nosotros los larense, todos, las larense, los larense venimos de ser de una comunidad bonita, de una comunidad donde hay muchos cultores, muchas cultoras, donde la cultura es lo que nos identifica, la producción de alimentos, la producción de hortalizas, la producción de café, los sitios turísticos. Hoy día entonces no podemos dejar, que por favor hacemos el llamado, no podemos dejar a que el Estado Lara sea el centro del terrorismo del imperio aquí en Venezuela. Y por eso hacemos el llamado, por eso hacemos el llamado inclusive a que nos vengan a visitar. La gente que piensa diferente, la gente que no se identifica, que no les gusta el socialismo, que no se identifica con el chavismo, pues vengan a través de sus universidades, vengan acá con nosotros, vamos a compartir ideas, vamos a hacer experimentos, vamos a mejorar lo que tenemos, vamos a la gente de la UCA, les invitamos, vamos a mejorar, vamos a mejorar en tecnología, vamos a innovar juntos como pueblo, y que bueno, pues un sistema de derecha durante más de 50 años, y que bueno, ahora el pueblo, producto del mal resultado que hubo de ese gobierno de derecha, el pueblo decidió apoyar otra propuesta, la propuesta de Hugo Chávez, y que gracias a esa propuesta, Venezuela hoy día está en el tapete, Venezuela hoy día no es igual a la Venezuela de ayer, y mucha gente, ricos y pobres, negros y blancos, chavistas y no chavistas, con el gobierno de Chávez hemos tenido la oportunidad, todo el pueblo de Venezuela, inclusive más allá de nuestras fronteras, entonces, el maizal que significa, el maizal que Henry Falcón lo odia, el maizal significa, esa gota de amor que sembró el comandante, el maizal ha ido a otras fronteras, a otros territorios, a hablar de nuestra experiencia, a aprender de otra gente, y lo que hemos hecho es estimular y motivar a otra gente que también se organice, que se organice, inclusive venimos de consejos comunales, estamos en comuna, hoy día vamos trascendiendo a los corredores comunales, estamos entrando ya, estamos dejando ya de ser solamente productores de materia prima, y vamos a entrar en un proceso de industrialización de nuestros productos, es decir, el pueblo venezolano está creciendo en varios ámbitos, en varias áreas, y no puede pretender la derecha, o los compañeros seguidores de la derecha, de que los pobres venezolanos, que el campesino venezolano, se quede solamente en lo pequeño, se quede solamente en lo mediocre, no, ya basta, a eso nos sometieron el sistema capitalista, a eso nos sometieron en la Cuarta República los jadecos y los copayanos, Chávez planteó liberarnos de eso, nosotros captamos el mensaje de Chávez, lo comprendimos, lo hemos puesto en práctica, bueno, hoy día nosotros no nos vamos a rendir, por el contrario, vamos a seguir produciendo alimentos para que el de la ciudad, que tal vez Guarimbea, se alimente, para demostrarle con amor, con trabajo, con producción, de que están errados en su suposición de destruir la infraestructura pública, de que ya no se dejen llevar por tres o cuatro dirigentes de derecha que sirvan al imperio, y que ganan dinero del imperio, y que vienen con un discurso a querer convencer a nuestra juventud, a la juventud venezolana, que es una juventud, como lo decíamos, una juventud aguerrilla, y sobre todo la juventud del Estado del Árabe. Finalizando aquí, esas palabras que tendrías que decirle también, tú como muchacho joven, pues, ¿qué tendrías que decirle entonces a esa juventud que sale todos los días en el este a quemar basura, que esa es la vía para salir de este gobierno que es completamente legítimo, que sus acciones son poco democráticas, ¿qué tendrías que decirle como muchacho que trabaja todos los días, que produce, que con todas las limitaciones que aún tienen como colectivo que está surgiendo, pero que aún así, con lo poco que tienen, hacen muchísimo por alimentar al pueblo? Bueno, yo como joven, le diría a esos jóvenes que, como dice el dicho, el joven está para producir para el futuro. Yo le daría un llamado a la juventud esa que se deja llevar por malos caminos, porque esa no es la vía, esa no es la vía de querer, de imponerse a un cargo, para eso el comandante Echárez nos enseñó que aquí estamos en plena democracia, porque la vía de un cargo es plena democracia. Y le diría, coño, de un joven del campo, que produce, produce las tierras, produce alimentos, le hace el llamado, que vamos, no importa la diferencia que tengamos, porque todo el tiempo la vamos a tener, diferente de un color o otro, pero le hago un llamado para que se una, se una a la paz, uno a estudiar y otro a trabajar, que quiera trabajar por un sí en el campo, y el otro que quiera estudiar sigue estudiando, pero a las guarimbas no va, eso no va con, desde lo más lejos que yo haya visto, no se teca nada bueno. Y lo otro que le quiero decir es que ellos piensan que esos dirigentes de la oposición, que los llaman a la guarimba, cuando cometen esos actos de violencia, cuando ellos cometen un acto de violencia y hacen algo muy grave, no sale nadie defendiéndolo, esa es la conciencia que yo les llamo a que no se dejen llevar por ese camino. Y le quiero decir un saludo revolucionario y a todo el pueblo de Lara que nos está viendo y en este sol radiante le doy un saludo revolucionario y Chávez vive y la lucha sigue. Muy bien, así con estas palabras finales aquí vamos a finalizar con este cuarto segmento del quilombo, vamos a, con música aún sonando en esta fiesta de poder popular, en esta fiesta donde demostramos una vez más, demostró la Comuna del Maizal, demostraron los comuneros y comuneras que aquí seguimos defendiendo la patria, que seguimos construyendo el socialismo, que seguimos aportando a la soberanía alimentaria del país, que defendemos entonces parte del legado de nuestro comandante Chávez y que bueno, que no haró en el mar, que aquí están sus frutos y aquí están sus hijos e hijas para defenderlo. Así que vamos a defendir este programa de El Quilombo desde la Comuna Socialista, El Maizal. Esto es Lara TV, Televisora Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!